El tema es el siguiente, que todos los años, por lo general 9 de julio o 25 de mayo, que son las fiestas patria y bueno, nos dedicamos a hacer ese famoso locro ¿Van a estar vendiendo las porciones de locro entonces el próximo miércoles? Sí, o sea, ya se están vendiendo, ya se están vendiendo y ya estamos pasando las 40 porciones ¿Y hasta cuándo hay tiempo de encargarlas? Bueno, ese es el tema, viste, que yo le digo a la gente, de que no hay un tiempo determinado ¿Por qué? Se vende hasta que hay, ¿no es cierto? Y si esperan hasta el último día, el día 25, no van a conseguir Claro, lo más probable es que ya no haya Sí, seguro, porque ya me ha pasado, viste Y como es, ir hasta allá y volverse con la mano vacía Así que lo principal es que encarguen las porciones, ¿y a dónde las tienen que encargar? Bueno, yo acá me traje un mataburro Al teléfono, 15, 59, 46, 58 Es el de mi señor el número O al fijo el 421, 419 Bien, ¿el costo de la porción aproximado? De 700 pesos la porción Bien Y la porción es el equivalente a dos platos soperos Claro, para que la gente tenga en cuenta como es el tema Y además de los teléfonos, en el Rancho del Negro Tucumán y 13 de Mayo, que es donde lo hago, ¿no? ¿Cuál es el ingrediente estrella de tu locro en principal? Que sabemos que es muy rico y que la gente lo elige muchísimo Mirá, yo creo que es todo Lo que le pongo es bueno, viste No se destaca una en especial Sí, hay una diferencia a los locros que hacen la demás gente Porque hay mucha gente que lo hace, ¿no es cierto? Pero cada maestrito tiene su sabor, ¿no? Bueno, en el caso mío, yo no le pongo hueso ¿Por qué? Porque el hueso, al cocinarse, el hueso se despega de la carne Claro Viste, entonces queda ahí una pieza que me ocupa lugar en la olla Y es una pieza que no se la puedo dar al cliente ese hueso pelado Claro ¿Me entendés? Porque queda mal Entonces yo compro todo sin hueso y los picos chiquitos O sea, lo cubeteo, ¿no es cierto? Y como es y de esa forma todo lo que se llevan se come Se come, sí ¿Cuánto tiempo antes arrancás con este locro? Y son dos días ¿Dos días antes comienzas? Sí, dos días antes porque en el caso mío yo desgraso toda la carne Viste, todo lo que sea, acuerito de chancho o carne gorda Entonces se deshuesa, viste Se hierve, entonces se deshuesa, se desgrasa, ¿no es cierto? Y se hierve bien Y queda, uno se da cuenta en la olla que se hierven esas carnes con grasa Cuando se enfría queda, queda un alto de grasa que no va al locro, ¿viste? Que de esa forma queda fuera del plato Queda fuera del plato Y no es un locro, el hay, ¿no es cierto? No, pero sí por ahí es un poco más liviano Es más liviano, sí Y lo que lo hace bien, bien espesito así es el zapallo Que hay gente que no le pone zapallo Porque dice, ¿cómo le vas a poner zapallo? Pero yo le pongo porque ya lo aprendí a hacer así Y le da consistencia al plato Y bueno, tomás sopa Claro, como es un buen plato de la olla Es un buen plato de la olla Así que, bueno, vamos a ver Bueno, invitarlos a todos entonces que quieran Que ya empiecen a encargar Porque en el silla es más de 40 porciones y ya están vendidas Yo diría que sí Ya pueden hacer sus reservas Yo diría que sí Y hay mucha gente que ya los conocen Que inclusive me lo han comentado Se lo han comentado a mi señora Que en otro lado no compran Esperan que le haga yo Claro, porque ya conocen el tuyo Bueno, y a mí eso me pone bien Me pone bien, viste Porque es como una obligación de seguir haciéndolo bien De cumplir las expectativas Claro, de no mezquinar de nada No es algo, digamos Muchos dicen, locro tiene que ser bien picante Sí, no, es picante pero lo justo y necesario Lo mismo que la sal La mido mucho porque Hay mucha gente que no puede comer con sal Viste, entonces Más vale que le pongan en su casa un poquito si quieren Y no que se vaya el locro salado Y así que tratamos de cumplir con toda la gente Todos los que confían en nosotros Bueno, ¿Querés reiterar los números de teléfono entonces? Para quienes quieran encargar Al celular 15 59 46 58 O al fijo que es mío 421 419 Y en calle Tucumán y TC Mayo se van a encontrar con el rancho Las banderas argentinas, la bandera de la provincia Y la bandera de los pueblos originarios Que me ha, que tuve que explicar a varias personas ¿Qué es esa banderita de abajo? Claro Y bueno, estamos en un crisol de raza En un pueblo de crisol de raza Que por ahí muchos no lo tienen en cuenta eso Seguido T 프로 T sixt буд platforms T 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 Gracias.